Gran alarma por la salud de Alesia Rivas. Socorrida de urgencia en supervivientes. No siento las piernas. El debilitamiento en el estado de salud de Alesia Rivas ha alertado a todos y ha tenido que intervenir el equipo médico de supervivientes 2021. Los primeros días de convivencia en supervivientes 2021 suelen ser los más complicados para todos los concursantes y esta edición no iba a ser menos. De hecho, el desigual comienzo para los concursantes ha facilitado el desmoronamiento psicológico de muchos de los concursantes, concretamente aquellos que conviven en el barco encallado, que todavía no han llegado siquiera a obtener el título oficial de concursante. Sin embargo, los problemas van más allá en algunos concursantes de supervivientes como Alesia Rivas. La concursante en cuestión ha llegado a precisar ayuda médica debido al malestar en el barco encallado. Algunos de los motivos que han ocasionado este debilitamiento en su estado de salud han sido principalmente las condiciones del barco y el constante movimiento de este, que le ha provocado numerosos mareos en los concursantes que en él habitan. De hecho, la higiene brilla por su ausencia, ya que, tal y como aseguró Rosa Benito, en su edición llegaron a ver hasta grandes ratas. Las imágenes de Alesia Rivas y su débil estado han hecho saltar las alarmas entre sus compañeros, que la llevaban días cuidando a la joven. También a los espectadores que han visualizado las imágenes, su salud empieza a ser un verdadero quebradero de cabeza, para sus compañeros, para todos. Adelantaba el presentador dando paso a unas imágenes de lo más explícitas. En estas, se puede observar a la concursante tumbada en una superficie plana con él habla débil. Alrededor de ella se encontraban sus compañeros, que no cesaban en insistirla para que comiese. No quiere comer, pero es que tiene que comer. Mientras tanto, la joven periodista se ha mostrado de lo más irascible. Con las cámaras a las que ha llegado a increpar verbalmente diciendo, me voy a desmayar. Tío, no me grabes. No puedo más, de verdad. En todo momento, la concursante se ha mostrado muy fatigada, y al borde de perder la conciencia. Ayudadme. Esto ya es inhumano. Aseguraba de forma desconsolada una llamada de auxilio que ha alertado a sus compañeros al solicitar asistencia médica. Por favor, ¿puedes decirle al médico que venga? Ha repetido incesantemente. Finalmente, la joven ha conseguido que el médico se persone y le atendiese. No siento ni las piernas ni el cuerpo. Ha confesado mientras al experto. Tras ver las críticas y aparatosas imágenes, Carlos Sobera ha pedido a los familiares calma y comprensión, ya que poco a poco se ha ido recomponiéndose. Prueba de ello ha sido la fuerza que ha demostrado durante el juego de recompensa. Una actitud que le ha valido numerosas críticas como las de Rafa Mora, que no ha tenido pudor en criticarla y tildarla de victimista. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.